Eso no está saliendo de la mano y yo creo que deberían de meterle mano a eso fuerte, porque yo, a mí me gusta ir a mi país, y yo sé que la gente quiere a uno y cuida a uno, pero tú sabes que cuando esos tigres están haciendo lo suyo, no están en su cabale, y a ellos no les importa quién es quién, y yo no quiero andar con una AK-47 encima de un carro allá, yo no quiero andar lleno de pitola para todos lados, yo no soy pitolero, yo no soy un tipo de problema, ni mucho menos, pero eso es lo que te está exigiendo el momento allá, que tú andes al mar.